Aprovechando los principios desarrollados por el arte contemporáneo y su concepto ampliado del arte, no sólo hacia la obra, sino hacia todo ser humano, podemos hacer realidad este programa. Para ilustrar esto, veamos algunos ejercicios de modelación de la realidad que consiguieron mejorar la capacidad de observación en niños de tercer grado. Primero se les pidió que nos hicieran algunos dibujos al aire libre. Como podemos observar, en estos trabajos vemos que aparece el concepto estereotipado del árbol con forma de chupeta. Seguidamente, se les enseñó a tener paciencia y a observar con detenimiento los árboles en ese entorno. Como se puede apreciar, los niños pudieron desvincularse del concepto estereotipado del árbol con forma de chupeta y gracias a una actividad dirigida para aprender a observar, dibujaron finalmente un árbol real y lograron producir estos resultados que no dejan de ser sorprendentes.